Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Cumplimos un año de gobierno, un año de trabajo y esfuerzo, con muchos logros y retos por cumplir. Trabajamos en ello. Ponemos nuestro empeño en atender a los niños, tu salud, en hacer más obras y más vivienda. Trabajamos incansablemente para que podamos vivir seguros y lo seguiremos haciendo por un mejor presente para alcanzar un mejor futuro. ¡Lo vamos a lograr! Primer Informe de Gobierno Trabajamos incansablemente para que podamos vivir seguros de los niños, por un mejor futuro. Así también tenemos actividades asistenciales, 3.104 actividades asistenciales, en lo que contemplamos la obturación de amalgamas, resinas, la curación con material temporal y extracciones dentales, que es a lo menos que queremos llevar. Queremos que cada vez sean menos las extracciones dentales, pero para eso tenemos que trabajar en las acciones preventivas. Y hoy con este evento estamos dando por inaugurado y comenzando la segunda semana de salud local, que va a ser el beneficio de tener una mejor salud, una mejor apariencia y un mejor futuro para todos nosotros. Todos los días el gobierno de Los Cabos trabaja para ti, para mejorar tu calidad de vida. Hoy, orgullosamente les digo que estamos entregando 22 nuevas unidades de colectoras de basura, y que vienen en camino dos más, y además vamos a rehabilitar 8 unidades más, haciendo 32 unidades para nuestro municipio, y que vamos a iniciar un beneficio de colectoras de basura. Les vamos a empezar una nueva cultura de reciclaje aquí en Los Cabos. Les vamos a empezar a pedir a todas y a todos los vecinos que empiecen a separar su basura, la basura orgánica y la basura inorgánica. Y que empecemos a generar una cultura en nuestros hijos, de cómo podemos hacer de nuestro municipio algo ambientalmente compatible, y empezar a generar una cultura de la basura. Lo que antes fue una debilidad, hoy se ha una fortaleza para nosotros, y que en vez de estar experienciando tanta basura, la podamos aprovechar. Sí se pueden lograr cosas importantes como las que hoy estamos logrando. Entregarles camiones de recolectores nuevecitos del año y listos para trabajar y para mantener limpia nuestra ciudad. El cambio lo hacemos todos. El alcalde Arturo Larroza Escalante se reunió con el Comité de Seguridad Pública de Los Cabos y entregó 1.520 uniformes y elementos de la policía, además de sesionar con la Comisión de Carrera Policial. Con la presencia de los representantes de las Fuerzas Armadas del Ejército y la Marina Nacional de la Policía Federal Preventiva y Estatal, así como de funcionarios estatales, municipales y dirigentes de cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil, el presidente municipal Arturo Larroza Escalante tomó protesta al Consejo Ciudadano para la Prevención de la Violencia y Delicuencia en el municipio de Los Cabos y en el mismo evento se votó por unanimidad la propuesta del alcalde de Larroza Escalante para que dicho consejo fuera presidido por el contador público Miguel Ángel Germán Lugo. Con la participación del espectáculo poético musical de la Villa del Poeta, dirigido por Ceci Miro, Crónicas Históricas de Hugo Payén, Poetas del Cecil de Santiago, Declamaciones de Artistas de la Ribera y la presentación del cantante Luis Olaiz, es como se celebró la séptima edición del evento Noches de Penilunio, Rural, Entrópico de Cáncer, que organiza el Instituto Municipal de la Cultura y Artes y la Dirección General de Fomento Económico, Turismo de Salud Rural y Pesca. Presente el Instituto del Deporte en carrera pedestre de 10 kilómetros en la delegación de Miraflores, tenemos el compromiso con los atletas del municipio para seguir impulsando la activación física, ya que es una inversión para la calidad de vida, así como la apertura de espacios deportivos para niños jóvenes y adultos que desean mantener una vida saludable. Se lo expresó el director general del Instituto del Deporte, Jesús Salvador Sumaya Verdugo, al dar banderazo a salida de la carrera de 10 kilómetros rumbo al Maratón Los Cabos 2017, se contó con la participación de 250 corredores. Inicia Semana Nacional de Salud de la Adolescencia del 14 al 18 de noviembre, con el objetivo de fomentar entre los adolescentes de 10 a 18 años de edad la adopción de estilos de vida saludables que prevengan daños a su salud. La Secretaría de Salud en conjunto con el XII Ayuntamiento de Los Cabos promueven la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, con el tema Ser Adolescente es Bueno, pero Adolescente y Sano Mejor, donde se informará a los jóvenes sobre estilos de vida saludables y se les orientará en temas de sexualidad. Todos los días el gobierno de Los Cabos trabaja para ti, para mejorar tu calidad de vida. Esta comisión sesionó el día de hoy para enviar la convocatoria y para invitar a los ciudadanos del municipio de Los Cabos que tengan el interés en participar, en ser integrante y por estar con orgullo en mi informe de los elementos de seguridad pública del municipio de Los Cabos. Y bueno, pues este informe también no es cosa menor. El día de hoy estamos haciendo entrega de 1.200 pantalones, 1.200 genisolas, 1.200 gorras, 1.200 pares de botas. Esto es para los elementos de seguridad pública que se encuentran en nuestras calles. Y para tránsito y vialidad, 320 uniformes más. Esto es producto de la gestión que se ha hecho en esta administración, en el gobierno federal, pero también abonándole una participación por parte del municipio. Estamos haciendo lo que nosotros como municipio tenemos la responsabilidad, que es dotar de herramientas, de uniformes y de la capacitación necesaria a nuestra policía municipal. Y el día de hoy, con una inversión aproximada de los 7.5 millones de pesos, se está entregando estos uniformes para toda la corporación municipal. El cambio lo hacemos todo. Decimosegundo Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. El gobierno municipal que representa a Arturo de la Rosa Escalante en su carácter de presidente municipal de Los Cabos, tiene un claro objetivo de impulsar acciones de promoción y prevención en la salud de los ciudadanos cabeños. Es un compromiso, como gobierno, implementar programas que beneficien la calidad de vida. Por lo cual, la Dirección Municipal de Salud se ha dado a la tarea de expandir los programas y proyectos que esta dependencia ha realizado. Asimismo, el trabajar con la población en general, a partir de un diagnóstico situacional actual, con adecuadas estrategias de promoción, para captar mayor población y beneficio de la misma. En nuestro estado, Baja California Sur, la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil es de un 26.2 y 23% respectivamente, superando por mucho la prevalencia nacional que corresponde al 19.8 y 14.6%, cifras que nos colocan hoy en día en primer lugar a nivel nacional en obesidad infantil. Derivado de ello, implementamos el programa piloto desafío 60, con la idea de fomentar en la ciudadanía cambios de hábitos, adoptando un estilo de vida saludable, enfatizando en el área de nutrición, salud y activación física. Así, diariamente, activamos a nuestras chicas de la colonia San Bernabé y Las Veredas de Buenos Aires todos los días, desde el día está abierto, 45 minutos tenemos este tipo de actividades que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Se realizó una convocatoria en las colonias Las Veredas y San Bernabé a través de los comités vecinales y áreas recreativas con publicidad del programa, donde posteriormente realizamos un registro en las canchas deportivas de sus respectivas colonias, dando un total de 161 participantes inscritos, 128 adultos y 33 niños. Se inició con el llenado del formato de historia clínica, en el cual se interrogaron antecedentes personales patológicos y no patológicos y heredofamiliares. Además, realizamos la toma de signos vitales. Asimismo, en personas diabéticas hipertensas se monitoreó su presión arterial y nivel de glucosa capilar. Por otro lado, el área de nutrición se abocó a la toma de estatura, peso, circunferencia abdominal y porcentaje de grasa corporal. Estamos poniendo sus datos en la báscula, como niveles de actividad física se realiza diariamente para poder llegar a su porcentaje de grasa actual.